la hermosa tierra nipona con su música pop como todos los años en 2020 musicalmente nos ofrecieron variedad de extraordinarios temas es por eso que el día de hoy les traigo los mejores music video de j-pop en 2020 aviso este no es un top sino un recopilatorio de lo que yo si yo considero lo mejor o lo más relevante del pop japonés en 2020 sin un orden específico y sin detalles que la lista es larga y si lo sé este vídeo debía ser subido a inicios de año pero mejor tarde que nunca así que sin nada más que decir comencemos y sí re, mou ichido, una colaboración de grandes de la música japonesa ni javi, ni four speed, tremendo tema riza, homura riza, play the world garnideria, star trail garnideria, kishikaisei nanamizuki, fire scream daichi miura colorless daichi miura colorless daichi miura i am the love daichi miura and the love daichi miura and the love kodakumi killer monster kodakumi ram ran and the love and the love and the love takano akira warring yonezu kenshi kandem 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 bullwriting all codex Core Fate Ikimono Gakari Kirakira ni Hikaru Hirate Yurina Polkadot Stingray Free Polkadot Stingray Jet Reol The Sick Sense Reol One LDK Reol Kyuu Eito Kousui Eito Boku Wadaka The Ice Dreaming On The Ice Flying Away The Ice Easy Testy Exit The Ice I Got It Get It The Ice The Ice The Ice The Ice The Ice Soldiers Itsukushimi Mono Tachi The Ice The Ice The Ice The Ice The Ice The Ice EXILE Red Fenix Rampage para EXILE DRIP Fierce Ballistic voice from EXILE DRIP Antiheroes FANTASTIC 4 EXILE DRIP Hey Darlene Zandaimi Jay Soul Brothers de EXILE DRIP RAISING SOUL Zandaimi Jay Soul Brothers de EXILE DRIP MOVING ON KAMETO YAMAPI AMOR ARASHI IN THE SUMMER ARASHI PARTY STARTERS CANJANI EITO REAL LIFE KAMETO YAMAPI KAMETO YAMAPI KAMETO YAMAPI MOA MOA KAMETO YAMAPI 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 KISSMIGH 82 TO YOURS 6 Tones New Era 6 Tones ST Johnny Sweats Shouko Yamashita Tomohisa Night Crew 8 Girls Da Sekai 8 Girls 11 Fake Love Little Glee Monster Starting Over Faki High Moon Faki Little More Sok Shin Magic Sok Hyaruron Urigaru One Pixel Do It Do It One Pixel Shalalala Pretia Bad Khabi Aswan Predia Aswan Femme Fatal Fizz Bullet Train Stand Up Bolling Train Asayake Super Dragon Burning In The Night Dish Bokuragasu Yoku Dish Shade of Love Dish Sauna Song Dish Dish Proof Nidish Wolf Dish 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 Naivich, Prof. Naivich, Alayam. Seven Ordens, Zabao Flower, Deep Squat, Good Love Your Love. Wants, McAnalyft, Iri, Sparkle. Pedro, Roman. Pedro, Ganshou Ouka. Aina, The End, Niji. Tamura Meini, Ichiriko. Girlfriend, Sore Dake. Suzuki Airi, Let's The Show Begin. Suzuki Airi, Mayonaka no Merry Go Around. De Pegis, Hanabi. Daoko, Ochara Ketayo. Felipzait, Only My Raigul, 2020. Felipzait, Dual Existence. Miwa, Daitan. Knock Knock, Memento. Seven Beyond Dots, Finger Closer. Aimer, Haruwayuku. Akai Koen, Zeta Ireiido. Asuna Liko, Keep Weaving Your Spider Way. Nakashima Mika, Justice. Uru, Break. Kinoshita Momoka, Dance Number. Nishina, Mashihiro. Yeri Leo, Mikasei. Kitani Tatsuya, Bad Dream. Nishina, Yakan Hikou. Juju, Staying Alive. Milet, Grab The Air. Sayou no Hana. Ahorashi no Hato de. Tomita Miyu, Broken Escape. Tomita Miyu, Broken Escape. No, The Air. 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 True, Storyteller. No, The Air. No, The Air. No, The Air. Usuto Chamillion. Mononoke in the Fiction. Kitani Tatsuya. Hairan Sieg. Luz, Grocer. Yuzu, Hanasakumachi. y aquí se termina mi lista muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí si creen que me faltó mencionar algún music vídeo de j pop de 2020 posiblemente esté en este otro vídeo y si no déjenlo en los comentarios den un like a este vídeo suscríbete al canal si aún no lo haces sigue j music estéreo en facebook y a mí en mis redes sociales yo soy kevin ese j music estéreo y hasta la próxima chao